Sobre la exposición, la idea es no interrumpir, ¿no? Hacer las preguntas al final. Sí, qué sé yo, para que sea más ordenado, pero vayan juntándose preguntas y cosas que quieran opinar. La idea era ver los primeros dos capítulos, no sé si veremos los dos, pero bueno, ahora lo vemos, ¿no? Dependerá de cómo exponga ese. El grupo es como bastante heterogéneo, así que cualquier cosa, si alguien quiere levantar la mano, no puede levantar la mano y hacer una pregunta, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo para decir antes de empezar o...? Empezamos. Bueno, perdón, solo señalar una cosita que, si hay interés en las cosas que elaboramos, está en nuestra página web y lo pueden ver, que es amphibio.com. .com.ar .com.ar, buenísimo. Eso digo, después igual podemos charlar más tranquilo, después de la exposición, pero que hay a disposición información al respecto. Bueno, entonces, Eze, ¿querés empezar? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, vamos a arrancar con una pequeña reseña biográfica que esta parte la armó Santiago y que tiene esta presentación con animación que le sugirió PowerPoint. Bueno, vamos a empezar entonces con esa pequeña reseña biográfica. .com.ar, supongo que todos o muchos ya conocerán a Dawkins y a Gould, supongo también que varios ya deben tener un poco tomado partido por alguno, les debe simpatizar más alguno, y también suele pasar que se calientan las peleas entre doquinianos y guldianos, si se menciona en Twitter ya se arma, se arma quilombo. Y me parece que está bueno eso, que cada uno tenga su postura y ese apasionamiento ayuda a que uno se interese por las cosas, pero también está bueno que este libro permite hacer un análisis un poco más profundo de cuáles son las coincidencias y cuáles son las verdaderas diferencias. Y realmente tiene unas cuantas coincidencias que el libro repasa, que es algo que vamos a ver al principio. E incluso se han dedicado algunas palabras amables también, que no eran amigos, pero Dawkins en el Capellán del Diablo habla bien de Gould, y Gould ha dicho cosas como que Richard y él eran los que mejor escribían sobre evolución, así que alguna que otra a favor se han tirado. Bueno, Richard Dawkins nació en Nairobi, en Kenia, en el 26 de marzo de 1941, los dos nacieron en el año 1941, era hijo de un militar, cuando Nairobi todavía formaba parte del Imperio Británico. Tuvo una educación anglicana, a los 16 años comenzó a encontrarse con la idea de evolución por selección natural y abandonó las ideas religiosas, estudió zoología, se graduó en 1962 en el Badiol College, continuó su investigación bajo la supervisión de Nicotin Bergen, que fue premio Nobel de Medicina, y recibió un máster y un doctorado de hace 1966. Entre el 67 y el 69 fue profesor de adjunto de zoología de la Universidad de California, Berkeley, en 1970 fue designado conferenciante y en 1990 reader de zoología en la Universidad de Oxford, y en 1995 pasó a ejercer la Cátedra Charles Simonghi de Difusión de la Ciencia, y desde 1970 ha sido miembro del New College Oxford. Libros tiene muchísimos, tiene el Geno Egoísta de 1976, que es una especie de popularización de ideas que ya se venían trabajando, al menos desde la década anterior, pero que él en este libro logra comunicarlas para afuera de la biología, y además unificarlas en cierta forma, y darles forma de una perspectiva, de una manera de entender la evolución. En el 82 publica el fenómeno tipo extendido, en el 86 el relojero ciego, en el 96 escalando el monte improbable, en el 98 despejiendo el arco iris, bueno, comienza a hacer su militancia atea también, en el 2006 publica el espejismo de Dios, y Gould nació en Estados Unidos, en Queens, New York, en 1941, cuando tenía 5 años su padre lo llevó al Museo Americano de Historia Natural, donde vio por primera vez un piranosaurio Rex, en ese momento decidió convertirse en paleontólogo, fue criado en un hogar judío secular, no practicó ninguna religión, prefería ser considerado agnóstico, se graduó con doble especialidad en geología y filosofía en 1963, hizo estudios de posgrado en Colombia en 1967, con la dirección de Norman Newell, fue contratado de inmediato por la Universidad de Harvard, donde trabajó hasta el final de su vida, en el 82 fue diagnosticado con una forma mortal de cáncer, que se encuentra con frecuencia en personas que han estado expuestos al amianto, y murió el 20 de mayo del año 2002. publicó también muchísimos libros, entre ellos recopilaciones de sus artículos, como desde Darwin, El pulgar del panda, Dientes de gallina y dedos de caballo, publicó Ontogeña y filogenia, La falsa medida del hombre, refutando ideas acerca de correlaciones entre cuestiones genéticas y de coeficiente intelectual, por lo que recuerdo, no leí el libro. Escribió en el 89, Vida maravillosa, que es un libro que forma parte de esta disputa, y es un libro que expresa su visión evolucionista, está contrapuesta a la de Dawkins. Escribió en el 99, un libro que trata el tema de ciencia y religión, un libro bastante conciliador al respecto, la contracara de Dawkins, que siempre es totalmente antireligión. En el 2002, publicó un libro larguísimo, que se llama La estructura de la teoría de la evolución, donde sistematiza todas sus ideas acerca de la evolución, y después, el del 2003, ya es un libro póstumo, porque murió en el 2002. Esta pelea se puso bastante caliente en un momento. El libro que vamos a ver los dos capítulos hoy, en el primer capítulo habla un poco de la pelea que hubo en el New York Review of Books, en 1997, que en realidad Dawkins no participó de manera directa. Creo que no publicó nada al respecto de Dawkins, pero es una pelea entre Gould y los aliados de Dawkins, tanto en bibliografía como en filosofía. La pelea, la verdad, no es muy interesante desde el punto de vista intelectual, yo la estuve revisando y realmente no saqué nada que nos pueda servir. Así que lo que hice fue un resumen de lo bueno que tiene la pelea, que son los insultos que Gould le dedica a sus adversarios y unos memes para acompañar. La pelea empieza porque Gould escribe para la New York Review of Books una reseña del libro de Dennett, que es el aliado principal de Dawkins en filosofía, y que ha construido toda una filosofía a partir de la visión que tiene Dawkins de la teoría de la evolución. Gould escribe un libro, una reseña de este libro, que empieza diciendo desde que Dennett muestra tan poco entendimiento acerca de la teoría de la evolución. Esas son las primeras palabras de la reseña de Gould, y ahí se pudre todo. Ahí se pudre todo realmente, no solo porque le contesta a Dennett, sino porque se empieza a meter gente y Gould los empieza a atender a todos. Otra frase que dice en esa reseña Gould es si la historia, como se dice a menudo, reproduce las grandezas y farsas, y si Thomas Huxley realmente actúa como el bulldog de Darwin, entonces es difícil resistirse a pensar en Dennett como el perro como el perro como el perro como el perro. Después se mete un biólogo que se llama Robert Reich, y Reich dice lo que pasa es que Gould está dolido porque yo escribí una reseña muy mala acerca de Vida Maravillosa en el año 82, a lo que Gould responde bueno, lo siento señor Reich, sin la intención de ofender, pero ni siquiera recuerdo haber leído su reseña. Y luego se mete Maynard Smith, que es un biólogo muy importante, también se mete Maynard Smith a defender a Dennett, y Gould le dedica solamente esta frase, en lugar de responder al ataque de Maynard Smith, permítanme simplemente recordarle la flagrante inconsistencia entre su admirable pasado y su lamentable presente. Entonces, este es el resumen de esta controversia, que en realidad no aporta nada, pero es muy divertida, y muestra el nivel de virulencia que tuvo el enfrentamiento. Comenzamos con el libro de Esterelli, el capítulo 1 se llama Un choque de perspectivas, que hace un análisis general de en qué chocan y en qué no estas dos perspectivas, y bueno, ¿cómo ve Esterelli esta controversia? Él dice que las ciencias en general y la biología en particular han tenido grandes peleas, habla por ejemplo de las peleas entre algunos de los participantes de la nueva síntesis, por ejemplo entre, creo que menciona Fischer y a Halden, ahora se me fue el nombre exacto de cuál de los dos menciona, pero al nivel que sus estudiantes no podían hablar entre sí porque se enojaban ellos. Pone de ejemplo también una clásica que es la pelea entre cladistas y fenetistas, que es la que relata el filósofo David Halden, un libro muy bueno que se llama Science of Process, que también fue muy virulenta, también fue con insultos y con una pelea muy fuerte. Halden en este libro dice algo muy interesante que para mí también se aplica a esta pelea entre Dawkins y Gould, que es que las controversias entre científicos suelen ser mucho más virulentas y mucho más subidas de tono cuando discuten acerca de algo que no va a ser zanjado por la actividad científica en un plazo corto o mediano. La cuestión es cuando estás discutiendo con alguien algo que en el laboratorio quizá el año que viene alguien va a probar que uno tiene razón y el otro no, el tono es mucho más medido. Cuando estás discutiendo algo como la manera general en la cual concebir el proceso evolutivo, nadie va a demostrar ni el año que viene y posiblemente nunca que uno tenía la razón y el otro estaba equivocado. Entonces queda este margen para peleas mucho más virulentas y para decir cosas de las que después sabes que no te vas a tener que decir porque nadie va a demostrar de una manera clara que estás equivocado. Bueno, Stanley dice que las ciencias en general y la violación en particular han tenido muchas grandes peleas pero que la de Dawkins y Gould tiene la particularidad de haber superado las barreras de la disciplina y filtrarse al público en general. Filtrarse también a gente de otras disciplinas y al público que lee los libros de divulgación de Dawkins y de Gould. Dice Stanley que de primera vista es difícil entender la pelea porque Dawkins y Gould coinciden en muchas cosas. Incluso en el Capillán del Diablo Dawkins cita unos fragmentos de Gould hablando de él en los que Gould dice que él lo ve a Dawkins como un compañero de lucha y como que se están enfrentando en cierta forma a las mismas personas porque se están enfrentando por ejemplo a los creacionistas a cierto conservadurismo pero bueno cuando están dentro de esa pelea lo ve como un compañero pero hay otros momentos en los que se ve que no. ¿Cuáles son las coincidencias que lista Sterling? Que todos los seres vivos incluyendo humanos son producto de la evolución a lo largo de los últimos 4.000 millones de años a partir de uno o unos pocos ancestros y que los primeros entes vivientes probablemente se parecían a las bacterias en eso están de acuerdo los dos. ¿En qué este proceso ha sido enteramente natural? Ninguno de los dos por supuesto atribuye diseño sobrenatural en el proceso evolutivo que el azar ha jugado un rol importante es algo que aceptan los dos pero en distintas medidas después vamos a ver que no hay nada inevitable en la aparición de los seres humanos y que la gran imaginaria de la evolución no tiene un objetivo o un propósito y que la evolución no es una lotería porque la selección natural importa y a ella se atribuyen las capacidades complejas o sea no es mero azar como a veces quieren presentar los enemigos de la evolución por selección natural como equiparándola al azar bueno no es azar tiene un componente importante pero no es azar otra cosa en la que coinciden en que la selección generalmente actúa de manera muy lenta y que el cambio debe ser gradual porque la construcción de organismos y partes coadaptadas exige que los cambios vayan correlacionando entre sí los cambios bruscos tienen altas chances de ser detrimentales o catastróficos el libro tiene dos ediciones como habrán visto la de 2001 y la de 2007 que Santiago consiguió que era el Ninosmander de 2007 que salía en Amazon 75 dólares y fue muy amable el autor y nos envió la edición ampliada una de las diferencias que vi es que perdón ahora pienso que deberíamos haberlo presentado también a él no solamente a los contendientes por amable no tengo una presentación preparada pero es un filósofo australiano filósofo de la ciencia australiana que escribió varios libros bastante influyentes uno de ellos es Sex and Death que es como una introducción a la filosofía de la biología muy recomendable digamos de las mejores porque tiene como un estilo de manual para adentrarse en la filosofía de la biología y muy buena onda nos mandó el libro no lo andan compartiendo por lugares que no corresponde así si lo vamos a quedar mal bueno en el libro de 2001 a continuación de esto esto lo ilustra Stirli con el ejemplo de que si a un caballo si naciera un caballo con un cuerno podríamos pensar bueno es un beneficio para el caballo porque le sirve como arma pero que en realidad si ese caballo tiene un cuerno pero no tiene la musculatura y los huesos suficientes como para soportar ese peso extra y como para hacer un buen manejo de eso no le va a servir incluso va a ser perjudicial y con eso él ilustra esta idea de que los cambios lujos tienen altas chances de ser detrimentales o catastróficos en la nueva edición lo que dice es que en los últimos años se ha sabido muchas cosas que antes no se sabían acerca de la plasticidad fenotípica y que a veces el desarrollo dicen este punto ha sido exagerado y en los últimos años quedó claro que la existencia de plasticidad fenotípica atenúa la restricción lo que el organismo hereda no determina su forma final sino que la fisiología se adapta al ambiente por ejemplo un chico que crece en un clima cálido tiene más glándulas sudoríparas que uno que crece en un clima frío y agrega esto entonces que un caballo nacido con un cuerno podría no necesitar esperar nuevos genes para construir huesos y músculos que lo soporten pero a pesar de esta aclaración esto no cambia el hecho de que ambos coinciden en que los cambios bruscos tienen altas chances de ser perjudiciales o catastróficos lo que sí dice es que hay más marcos pero la plasticidad fenotípica tiene un límite también pero bueno cambia el ejemplo y lo corrige aún con estas coincidencias dice Sterling Dawkins y Gould han chocado fuertemente acerca de la naturaleza de la evolución ambos son representantes de distintas tradiciones intelectuales e incluso nacionales respecto de la biología evolutiva el supervisor de Dawkins como vimos en la parte biográfica fue Nico Timbergen que es uno de los fundadores de la etología junto con Conrad Lorenz y la etología intenta entender el significado adaptativo de patrones comportamentales particulares este bagaje de Dawkins de haberse formado con el padre de la etología y de ser etólogo él mismo dice Sterling puede haberlo hecho más sensible al problema de las adaptaciones que es un problema y que Dawkins le presta fundamental atención Gould en cambio era paleontólogo fue discípulo de George Gaylord Simpson y lo que dice Sterling es que la coincidencia entre las capacidades de un animal y las demandas de su ambiente o sea las adaptaciones resultan menos obvias al analizar fósiles que al analizar animales vivos y que los paleobiólogos con frecuencia son historiadores de la vida entrenados en ver similaridades entre los organismos posibilizados que los ayudan a entender los patrones de descendencia y que es tentador entonces suponer que la pasión de estos intercambios no es más que el reflejo dice Sterling de diferencias históricas y disciplinarias pero según él esto es falso no creo que él esté diciendo que es falso que esto influya seguro que influye pero lo que lo que está diciendo y lo que dice que él quiere mostrar en el libro es que realmente hay una controversia realmente hay dos maneras distintas una dockingiana y otra guldiana de entender la guldu para Richard Dawkins dice Sterling el ajuste entre los organismos y el ambiente las adaptaciones el buen diseño es el problema central que la biología debe explicar es un problema que Darwin resolvió en el origen en un mundo carente de ingeniería divina cómo aparecieron las estructuras adaptativas complejas la selección natural dice la selección natural es la única respuesta a esta pregunta de cómo aparecieron las estructuras adaptativas complejas es el único mecanismo natural que puede producir estructuras complejas y coadaptadas que son vastamente improbables o sea que no ocurrirían por combinatorias azarosas de átomos además Dawkins sostiene que la historia de la evolución es fundamentalmente la historia de linajes de genes las adaptaciones complejas requieren largas series de pequeños cambios entonces las unidades de selección para Dawkins deben ser linajes que persisten durante muchas generaciones en los cuales cada eslabón es idéntico o casi idéntico a su predecesor sólo los linajes de genes satisfacen esta condición los genes se replican dice Sterling hay mecanismos que copiaron algunos de mis genes en el genoma de mi hija forman linajes de copias idénticas o casi idénticas a veces con historias antiquísimas nosotros compartimos genes con la levadura y con otros organismos unicelulares que no han sufrido modificación a lo largo de cientos de millones de años o miles la reproducción en cambio no es copia la hija de Sterling no es una copia de Sterling los organismos son únicos y en comparación con los genes son efímeros y no forman linajes de copias idénticas cuando un organismo desaparece sus genes no necesariamente desaparecen con él o sea si los genes que el organismo porta tanto esos esos genes pero genes idénticos pueden haberse esparcidos si este organismo o un pariente que tiene copias de esos mismos genes se reproducen los genes van a persistir a pesar de que los organismos no persistan además para Dawkins las chances de que un gen sea copiado no son independientes de las características de ese gen con frecuencia los genes influencian sus propias posibilidades de replicación por ejemplo incluyendo las características del organismo que los porta no es que Gould esté totalmente en desacuerdo con esto pero le resta importancia por cosas que vamos a dar después Dawkins concibe la lucha evolutiva como una competencia entre linajes de genes por la replicación y el éxito de un linaje puede implicar el fracaso de otro entre otras cosas porque no hay recursos para todo sus oponentes dice Sterling suelen mostrarlo como un reduccionista loco que piensa que solo los genes importan en la evolución y eso no es lo que piensa los organismos son importantes para Dawkins primariamente como armas en las luchas entre linajes de genes los linajes forman alianzas con otros linajes y estas alianzas de genes construyen organismos los organismos exitosos replican los genes de la alianza que los construyó los genes que hacen guacamayos más ajustados a las circunstancias ambientales se hacen más comunes con el tiempo los que hacen guacamayos menos ajustados tienden a disminuir o desaparecer una lucha ecológica entre organismos para sobrevivir y reproducirse se traduce en tasas diferenciales de copias de los genes que construyen a esos organismos el conflicto entre dos guacamayos con un hueco en el cual hacer nido tiene influencia en la cuestión de qué linajes de genes que hacen guacamayos estarán representados en la próxima generación y en qué número en síntesis para Dawkins la historia de la vida es la historia de una guerra entre linajes de genes los bellos los bellos mecanismos biológicos que observamos son productos visibles de esa guerra son sus armas las armas tienden a mejorar con el tiempo a menos que este proceso sea interrumpido por cambios inesperados o catastróficos tales como las distinciones masivas mientras esto no ocurra la selección natural es omnipresente y efectiva Gould ve el mundo de la vida de una forma muy diferente Gould era paleontólogo y mucho de su vida profesional está relacionado con las extinciones desde las espectaculares como la de los dinosaurios hasta las menos famosas pero para él más fundamentales como la de los invertebrados marinos precámbricos sobre esto trata por ejemplo Vida Maravillosa estos primeros animales multicelulares en el registro fósil surgieron hace 570 millones de años y se extinguieron a comienzos del Cámbrico hace aproximadamente 543 millones de años Vida Maravillosa trata de que se encontraron en un yacimiento fósiles de organismos que tienen planes corporales que ya no existen formas muy extrañas muy difíciles de interpretar porque no se parecen a los planes corporales de los animales que existen actualmente esa fauna que existió entre hace 570 y 543 millones de años desapareció por completo y luego de su de su desaparición por primera vez aparecen registros fósiles de los linajes modernos principales aparecen artrópodos por ejemplo insectos grejos divalvos como ostras y almejas gastrópodos como caracoles y nuestro grupo los cordados así como Dawkins está impresionado por el poder de la selección y pone mucho énfasis en eso Gould está impresionado por la cuestión de la conservación los linajes de animales no parecen haberse modificado en lo fundamental a lo largo de enormes periodos de tiempo de los cientos de miles de especies de escarabajos cada uno está construido siguiendo el mismo plan básico ese plan básico de construir escarabajos no ha cambiado en miles de millones de años varían en color en tamaño en ornamentos sexuales y mucho más pero todos son reconociblemente escarabajos lo mismo sucede en muchos otros linajes la división principal del reino animal es la de los filos hay aproximadamente 30 filos en los que se divide el reino animal y hay evidencia de que todos son muy antiguos esto lleva a Gould a pensar que los principales modos de construir animales surgieron todos al mismo tiempo al mismo tiempo o al mismo tiempo en términos de tiempo geológico no es que surgieron todos en el mismo año pero digamos todos en la misma etapa temporal cercano y ninguna organización corporal distinta ha sido inventada desde entonces entonces Dawkins está todo el tiempo poniendo el énfasis en el ingenio metafórico de la selección natural para inventar diseño y Gould pone el énfasis en que los planes corporales no en los planes corporales no ha habido ninguna innovación ningún invento por parte de la selección natural en millones en cientos de millones de años la evolución no se ha detenido en cuanto a la invención de nuevas adaptaciones o sea Gould cree eso no piensa que la selección natural dejó de actuar una vez creados los planes corporales pero sí en cuanto a la invención de nuevos filos y Gould considera que este es el hecho más notorio que la teoría evolutiva debe explicar según este término además Gould concibe de manera diferente los mecanismos de la evolución difiriendo con Dawkins en tres aspectos importantes uno para él el azar que habíamos dicho que para los dos es importante el azar bueno para Gould es más importante el azar que para Dawkins los genes que son importantes para Gould son menos importantes para Gould que para Dawkins y para él según la interpretación que hace Sterling las fluctuaciones de los linajes de genes registran el éxito y el fracaso pero no son las causas de este éxito y de este fracaso o no están relacionadas directamente con los causas y la selección es relativamente poderosa por cuanto puede actuar solamente magnificando variaciones encontradas en la población y las variaciones encontradas en la población son limitadas si no hay variación la selección no puede aplicar este efecto magnificador el azar es importante para él porque las extinciones masivas son importantes y alteran el paisaje biológico de maneras fundamentales a veces creando oportunidades inesperadas para los sobrevivientes la supervivencia en la visión de Gould es más una cuestión de suerte que de aptitud además difiere con Dawkins en la cuestión de cómo funcionan las selecciones muy escépticos respecto de que los genes particulares tengan usualmente un efecto lo suficientemente consistente en la actitud de sus portadores y el efecto de un gen particular depende de otros genes y de muchas otras características del ambiente que igualmente Dawkins no niega eso pero bueno es claro igual acá por más que sea una controversia real es también una controversia de dónde se pone el énfasis y de qué preguntas interesa contestar tenemos o sea la cuestión de si los que sobreviven a un evento de extinción masiva sobreviven porque estaban mejor adaptados gracias a que la selección natural los había diseñado de esa manera o si sobreviven por suerte igual Dawkins tampoco es un loco que piensa que sobrevivieron por ser más perfectos por ejemplo los pequeños mamíferos cuando se extinguieron los dinosaurios o ese tipo de cosas hay una diferencia de énfasis pero en lo básico y en lo razonable están de acuerdo entonces Gould piensa que la selección actúa típicamente a nivel del organismo individual por esto que decía antes de que es escéptico respecto de que los genes tengan efectos lo suficientemente consistentes en la actitud de sus portadores entonces Dawkins es un seleccionista genético pone para él la selección actúa seleccionando genes o linajes de genes y para Gould la selección actúa típicamente a nivel del organismo individual aunque en algunos escritos llega a jugar incluso con la idea de selección a nivel de especie pero bueno para él es multinivel con enfoque en organismo individual podríamos decir la selección estas diferencias dice Sterling acerca de la teoría evolutiva son exacerbadas por diferencias acerca de la naturaleza de la ciencia misma acá a mí me parece un poco injusto lo que dice Sterling o un poco que no le hace mucha justicia a Dawkins pero bueno igual voy a decir lo que dice Sterling que es que en Destejiendo el Arcoíris y el Capellán del Diablo puede verse a Dawkins como un hijo incondicional del iluminismo eso está bien cree que debemos abrazar la descripción científica del mundo y de nosotros mismos eso también es correcto ya que es la mejor aproximación a la verdad de la que somos capaces es bella y es completa y no deja nada afuera eso no estoy tan seguro de que Dawkins piense eso y menos viendo a qué lo contrapone Sterling porque Sterling lo contrapone a Gould como Gould no cree que la ciencia sea completa las humanidades la historia o incluso la religión ofrecen información acerca del mundo del valor de cómo podemos vivir de manera independiente de todo posible descubrimiento científico no creo que Dawkins elimine las humanidades y la historia la religión muy probablemente sí porque es un militante ateo rabioso pero pensar que que Dawkins es por así decirlo un termo de la interpretación puramente científica de absolutamente todo no me parece que sea correcto pero bueno lo iremos viendo más adelante Gould no considera que la ciencia sea meramente una de muchas perspectivas igualmente válidas pero sí que se ve influida por factores sociales y que la ortodoxia científica responde a evidencia objetiva acerca del mundo pero de una manera lenta imperfecta y siempre restringida por la ideología prevalente en su tiempo y dice Sterling en síntesis Dawkins pero no Gould creen que la ciencia es el único estándar de ilustración y racionalidad y ambos aceptan la distinción entre derechos y valores y que la ciencia no puede decirnos qué querer pero sí puede decirnos hasta cierto punto qué somos y vamos con el con el capítulo 2 no sé si alguien quiere preguntar algo del capítulo 1 antes de que empecemos con el capítulo 2 sí, por ahí podemos frenar acá un toque ¿no? antes de empezar si es que alguien quiere decir algo tampoco parece cierto perdón en la anterior lo que señalaste vos estoy de acuerdo en el a ver volvé para atrás un slide uno no, el siguiente o sea Gould no diría que la ciencia es el único estándar de racionalidad no sé no sé esto último no lo veo muy claro como oposición me parece que tiene más que ver con como intentar ubicarlos ¿no? como Dawkins desde un lugar mucho más estricto respecto a la concepción de ciencia como la verdad ¿no? quizás un poco más bruto no más y Gould algo más distante ¿no? como con el caso de la religión tampoco creo que Gould simplemente el hecho de que vos aceptes que es una característica típica de los seres humanos transculturalmente hablando tender a tener religiones ¿no? y la verdad no parece casarte con una con una lectura más amigable con la religión ¿no? es agnóstico sí pero tiene ese libro de 2001 creo que es ese Rock of Ages en la que dice que la ciencia y la religión son magisterios que no se solapan no estoy en profundidad informado al respecto pero tuvo como un acercamiento como más amigable a la religión igual prácticamente cualquier cosa que no sea ir a tirar piedras a una iglesia es más amigable con la religión que Dawkins pero tuvo un acercamiento más amigable ahí igual también o sea Gould tuvo sus disputas con con los creacionistas con los fundamentalistas bíblicos o sea tiene su pelea pero a lo que voy no es que no es que Gould sostiene que en el terreno empírico bueno en el terreno de las discusiones no no digo porque eso parece que cuando vos decís que cuando vos afirmas Gould no reconoce a la ciencia como el único estándar de racionalidad parece que lo que estás insinuando es que reconoce cierto ¿no? reconoce como cierta validez ¿no? y creo que tiene más que ver con la presentación ¿no? con un intento de wicarlos en algún lado pero no y en general me parece que es es muy buena la presentación que hace Sterling en general y es como muy fino en en no caer en estereotipos como como podés encontrar prácticamente en cualquier lado ahí me parece que cayó un poquito bueno está bien bastante la mantuvo llegó al final del capítulo y ahí por ahí cayó un poco en los lugares comunes pero pero me parece que está muy buena la presentación algo hay igual no es puramente un lugar común bueno Gould es más amigo de la religión y es más amigo de la filosofía que que Dawkins no lo habrá expresado de la manera más de la cara no sé más amigo de la filosofía no sé ¿por qué metiste filosofía? ¿por qué apareció filosofía? no sé decía humanidades y decía que él se había graduado en filosofía por eso sí sí pero igual Dawkins es medio como que se ve a sí mismo filosofando y es amigo de algunos filosofos sí sí una cosa que me para por ahí Dani Dani debes tener la respuesta a vos más clara respecto a la diferencia de actitud frente a la religión entre Dawkins y Gould que cualquiera de nosotros bueno no sé pero lo que puedo decir es que Dawkins perdón Gould dice en más de una oportunidad que en respecto de muchas decisiones de cómo debemos vivir la ciencia debe guardar silencio y escucharse incluso a la religión lo cual él no quiere decir y algunas problemáticas le ponen nombre y apellido y en más de una oportunidad como por ejemplo hemos de permitir el aborto hemos de permitirlo en cualquier circunstancia hemos de permitir la eutanasia tira las preguntas y él dice que las respuestas no se las puede dar la genética ni la eso es lo que dice él después si él es consecuente si realmente después cuando se dé esa discusión estaría tan dispuesto a escuchar a un religioso de lo que él mismo tenga que decir al respecto desde otro ámbito es harina de otro costal y no lo sabemos pero al menos de lo que está escrito hay evidencia textual que lo dice y Dawkins nunca diría algo así Dawkins dice que la humanidad estaría mejor sin la religión organizada o sin ningún tipo de religión sí pero también es cierto que es una posición medio típica de un filósofo o una filósofa es decir entender que las discusiones no cae en la falacia naturalista la idea de que el ser te dice el deber ser y lo habla como que eso parece algo más de training filosófico pero seguro que Dawkins no dice que la biología te puede solucionar esas cuestiones no seguro que no seguro que lo dice el punto es que no le daría ningún rol a la religión nunca eso seguro es lo que decía Dani y otra cosa ahora que dije Dani otra cosa que venía pensando en la presentación que me parece que no lo había pensado hasta leer el texto de Sterenly es que en definitiva esa diferencia de actitud entre Dawkins y Gould es como la diferencia de actitud clásica entre un naturalista y un paleontólogo que la podés remontar hasta las peleas entre Santillère y Cuvier la idea de que uno está estudiando no quiero decir historia porque sería anacrónico pero bueno uno está estudiando no sé cómo decirlo espera ¿cómo hay que decirlo bien esto? o sea uno está estudiando hay que tener huesos parece que está más a mano la forma y al tener los huesos más todos los demás tenés más a mano la función exacto claro pero lo que pasa es que no quiero decirlo sin anacronismo con respecto a Santillère y a Owen pero esa discusión que hubo entre los que estudiaban las formas y los paleontólogos y los que estudiaban los bichos en vivo digamos y estudiaban las funciones eso fue una pelea a muerte en el siglo XVIII ¿no? y en algún sentido Darwin o sea Darwin se dice que es el que logra que esas dos visiones se amiguen ¿no? bueno en cierta forma después todas estas disputas ocurren dentro del darwinismo claro pero lo que es interesante es que Darwin cuando dice hay lugar tanto para el estudio de las homologías y las formas y el estudio de las funciones ¿no? y las dos cosas se explican darwinianamente ¿no? una por el origen común y el otro por selección natural no unificó esos enfoques digamos no están unificados en el darwinismo están aceptados y se explica por qué cada uno tiene su ámbito de aplicación pero no están unificados ¿no? entonces es como que la pelea de Dawkins y Bull no hay una divergencia total porque son darwinianos pero sí hay una actitud de naturalista frente a paleontólogos que de hecho es el modo en el que por ejemplo Mayer defiende explícitamente al naturalismo ¿no? frente a otros tipos de estudios bueno moleculares y otro estilo en este caso pero digo esas dos actitudes es como que están peleándose desde siempre ¿no? es como sí y después después de Darwin eso está tratado muy bien en el libro The Changing Role of the Embryo de Amundson que también es como hace como una historia de adaptacionismo contra anti-adaptacionismo y está muy bien contada esa historia y cómo incluyeron cuestiones como cuáles eran los medios tecnológicos a mano para estudiar las cosas o sea cómo el desarrollo a fines del siglo XIX había mucha gente interesada más en el desarrollo que en las adaptaciones y más en el desarrollo que en los genes y como no tenían las herramientas para investigar esos temas terminó ganando la otra pata y la pata anti-adaptacionista empezó a ganar fuerza en los 90 cuando ya se empezó a tener herramientas para estudiar cosas como el desarrollo lo curioso es que a veces se plantea el anti-adaptacionismo como anti-darwiniano lo cual es ridículo porque digamos el mundo darwiniano incluye las dos cosas el estudio de las homologías y de las ancestrías y de la forma y de la función no es que porque si vos pensás que el estudio de la adaptación es menos importante sos menos darwiniano eso no tiene ningún sentido porque el mundo de las formas es darwiniano y la embriología es darwiniana y la sistemática es darwiniana pero es interesante cómo sigue existiendo esa tensión digamos dentro esa tensión que estaba antes de Darwin sigue estando dentro del darwinismo parece como nunca había visto tan claro digamos hasta leer esta presentación que es reflejo de esa otra discusión ahora Santiago disculpe vos hiciste la comparación entre la controversia de Geoffroy y Cubier y es cierto que tenés la visión del naturalista y la visión del paleontólogo sin embargo los roles que interpreta cada uno en esa controversia parecen ser como opuestos a los que se dan acá si yo tuviera que asociar a Cubier con uno de estos dos personajes nuevos lo asociaría más con Dawkins con una visión más conservadora más reduccionista y a Geoffroy con algo más novedoso más tratar de romper los moldes de la época puede que sea así o vos consideras que no a ver en lo que había dicho yo era como la pelea entre las funciones y las formas o sea el sentido en el cual Santillère es más conservador perdón es más perdón hay un sentido en el cual es conservador porque es un estudio de la forma y la forma es una noción antigua no sé ¿por qué decís que perdón volveme a decir por qué asociás a Dawkins con Cubier yo hoy a Dawkins lo veo en una visión más como dice más de la ilustración más tratar de reducir saliendo de la discusión entre la forma y la función sí de tratar de explicar todo de una forma más positivista quizás una interpretación más positivista de la ciencia y me parece que es una figura mucho más conservadora en general Cubier está bien que por otro lado con su sistema de ruptura de linealidad podría salirse eso no sé estaba pensando en voz alta quizás es simplemente una también es interesante bueno otra vez Dani es el experto en estas cosas y debe tener más cosas que decir que yo porque yo no leí tantos autores clásicos pero tampoco en ese momento era una pelea de todo y nada así como en Dawkins y en Gould no hay una pelea de absolutos porque es obvio que para Dawkins hay ancestría común y homologías es obvio que las hay y que para Gould es obvio que hay adaptación y función digamos la pelea es de actitud no sé es de actitud supongo ni siquiera me atrevo a decir que es de la extensión de la adaptación no sé más como de actitud digamos también es cierto que entre Santillère y Cuvier también era una cuestión que no era de todo o nada porque había acuerdos sustanciales entre ambos por eso pensaba que la diferencia es de actitud también pero sí no sé no sé digamos esa forma de pensar lo que propones vos no y al menos en este caso o por lo que dijimos hasta ahora a mí tampoco me queda tan claro que Dawkins sea más conservador que Gould al menos políticamente por lo que se dijo hasta ahora Gould parece más conservador que Dawkins será miedo de la religión bueno depende claro es que depende de qué estás considerando ¿no? si lo pensás a Gould como un marxista o si lo pensás a Dawkins como un ateo por ahí pasa lo mismo con Santillère y cubieras no sé depende donde ponés el foco lo podés ver más conservador o menos conservador no sé no tenés audio Martín es cierto lo que dice Ariel pero dentro de la tradición que se viene desarrollando después de la síntesis Dawkins no es tan revolucionario o no es tan rupturista con las ideas post-1947 mientras que Gould sí es como que trata de patear el tablero y de hecho es de los que expresa que es necesaria una nueva síntesis una síntesis extendida entonces es como que lo veo más saliéndose me refería a eso con conservador conservador de la tradición científica a la que pertenece pero digamos cuando aparece el gen egoísta el gen egoísta es un libro conservador científico científicamente y bueno básicamente no estoy seguro es una pregunta honesta cuando Ezequiel hace la introducción y menciona que el gen egoísta medio como que sintetiza ideas previas mucho de lo que está sintetizando es lo que es la selección por parentesco y está metiendo todo eso dentro de la tradición yo interpreto que lo está metiendo dentro de la tradición sintética simplemente y ahí yo soy partidario de Gould ya que mencionaron al principio que todos teníamos nuestros favoritos a mí me parece que Gould tiene razón cuando dice que la idea de que la unidad de selección es el gen y es además de reduccionista no sé no sé no sabría cómo explicarlo pero es cierto que no está proponiendo nada nuevo ahí no digamos está siguiendo ideas que habían aparecido en la sociobiología y en el libro de Williams que se llama Adaptation Environment ese es Adaptation Environment pero esos libros en ese momento eran novedosos los libros que él sigue y que él digamos el gen egoísta es un libro como de comunicación o de divulgación de ciertas ideas pero las ideas esas que divulgó no eran el establishment de la ciencia igual no estoy seguro no estoy seguro de esto que estoy diciendo y después está la discusión de qué tan rupturista fue Gould también porque en la interpretación en la forma de denunciar sus propias ideas y en la interpretación que se les da tiene como avances y retrocesos como que hay veces que dice cosas como en un tono muy revolucionario y después cuando lo atacan vuelve a la ortodoxia y hace una interpretación de lo que él dijo diciendo en realidad no fue seguro que en la retórica en la retórica seguro que la retórica de Gould es como rupturista y que la retórica de Dawkins es como como conservadora en la retórica eso es indiscutible la retórica de Dawkins es casi siempre ya todos sabemos esto exacto y la de Gould es hay que cambiar esto en ese sentido sí pero bueno eso es parte de lo que supongo que vamos a ir contestando leyendo este libro ¿alguien más tiene un comentario que hacer? yo hice un comentario en el chat pero son las seis y me tengo que hoy tengo que dar clase lo lamento profundamente porque yo soy muy ingenuo en todo esto pero me resulta me pareció excelente la presentación y me resulta muy interesante la contraposición hay una cuestión de escalas temporales de aplicación de las dos miradas que digamos al querer ser síntesis bueno la escala temporal desaparece pero da la sensación que uno mira una escala totalmente pone el eje en una escala temporal y el otro en otra y desde ahí hay una contraposición y yo la verdad que desde afuera y acercándome ingenuamente a esto no veo tal contraposición más bien la veo como dos piezas que todavía no sabemos los bordes digamos algo de eso yo estoy con vos yo estoy con esa lectura yo no tengo preferidos en la peligrosidad de Darwin cuando DENET defiende la visión de género egoísta de los ataques de GUL una de las cosas que dice es esa estamos mirando escalas temporales distintas y y surge gran parte del problema porque incluso lo que se decía recién digamos el género egoísta cuando salió era rupturista de alguna manera y hoy es absolutamente conservador porque porque sabemos otras cosas digamos hay algo de el desarrollo del conocimiento pero ya llego yo llegaba normalmente tarde a las clases pero tenía excusas perdía el tren etcétera ahora no tengo muchas excusas así que los veo a la próxima chao gente un gusto ¿alguien quiere comentar algo más? lo que habría que hacer es antes de hacer un comentario presentarse ¿no? porque por ejemplo Martín Molina estuvo hablando podría haber dicho quién es o de dónde pero dejámoslo para el final son las seis con lo cual podemos ver el capítulo dos y al final hicimos algo de cada uno yo digo antes de preguntar no dije de presentarnos todos porque iba a ser insoportable iba a estar una hora presentándonos no sé si quieren ¿quieren ver el capítulo dos o quieren dejar el capítulo dos para la próxima? ¿qué prefieren? en las seis tenemos una hora justo me parece veámoslo veámoslo bueno seguimos entonces igual queda grabado para Luis bueno el capítulo dos bueno el capítulo dos es sobre genes y linajes de genes ya es la parte dos que es el mundo de Dawkins y es acá donde comienza a analizar Stenely específicamente a Dawkins después va a tener la parte donde analiza a Gould y después una especie de relevamiento general de las diferencias y coincidencias el gene egoísta dice Stenely comienza con un mito de creación Dawkins nos pide que imaginemos un mundo prebiótico una sopa de recursos químicos y físicos y en esta sopa nada vive nada muere nada evoluciona pero entonces algo pasa por azar surge un replicado hay un texto muy lindo sobre los replicadores que está en el gene egoísta y que Santiago hace un rato nos recordó eso lo podríamos mandar por para los que lo quieran leer es muy bonito y es muy lindo de hecho esto es como una especie de resumen del capítulo 2 sí el 2 creo que era ¿qué dice con el libro? lo tenía encima pero no lo tengo es un resumen pero es más lindo el capítulo 2 en Dawkins por supuesto es que es un resumen aburrido del capítulo 2 bueno entonces surge un replicador un replicador es una molécula que en el ambiente propicio actúa como molde para su propia copia los replicadores activos tienen características que incluyen sobre la tasa a la cual son copiados dependen además del ambiente además del ambiente un replicador cuya copia sirve perdón dependen del ambiente porque un replicador cuya copia sirve en un ambiente puede no servir en otro el fitness es dependiente del ambiente digamos el surgimiento del primer replicador activo introduce la selección natural y la evolución en el mundo el proceso de copiado no es perfecto entonces luego de un número de copiados las copias del primer replicador comienzan a variar unas respecto de otras dentro de esas variantes algunas tendrán mejores chances de copiarse que otras al principio quizá la especulación es que por requerimientos de estabilidad y de componente porque alguna puede no conseguir los componentes que necesita para reproducirse o en el caso de la estabilidad en el capítulo 2 del gen egoísta que pasaste hace un rato Santiago decía algo como que como que era una cuestión de estabilidad también en cierta forma el proceso evolutivo esto crea las condiciones para la evolución por selección natural los recursos no son infinitos entonces la replicación de un linaje tendrá consecuencias para los demás si hay variación o sea las copias de estos replicadores difieren entre sí hay replicación y hay competencia habrá selección natural las variantes con características que promuevan su replicación se volverán comunes y las que no las tengan se volverán raras o se extinguirán los genes actuales están hechos de ADN y su función principal es la de codificar proteínas las bases de la secuencia son leídas en grupos de tres cada una de las cuales especifica uno de los 21 aminoácidos y las secuencias de aminoácidos son la estructura primaria de las proteínas el proceso mediante el cual los genes producen proteínas es indirecto requiere dos intermediarios de ARN y dependiendo y depende de una compleja maquinaria celular los genes y este sistema de genes a proteína son también productos complejos de la evolución los primeros replicadores no fueron secuencias de ADN el ADN es digamos un invento posterior de la evolución por selección natural es posible que fueran secuencias de ARN tampoco estaban organizados en alianzas de construcción de organismos como vimos que concibe Dawkins a los genes era un mundo a decir de Dawkins de replicadores desnudos en nuestro mundo los genes se replican y los organismos interactúan con el ambiente para proteger los genes y asegurar los recursos necesarios para su copiado es la distinción entre genotipo que son los genes que el organismo porta y el fenotipo que es la forma desarrollada del organismo su fisiología y su comportamiento en esta primera fase la misma entidad actuaba tanto como replicador como como interactor interactor es una palabra que utiliza David Hall y la utiliza como para reemplazar la palabra vehículo que usa Dawkins y que el problema que tiene es que decir que nosotros somos vehículos de nuestros genes es como transmite una idea de pasividad del organismo y la idea de David Hall de interactor no porque si bien subordina en cierta forma el comportamiento a los intereses de los genes pone el énfasis en que es el organismo y que interactúa con el mundo en un mundo sin organismos la selección natural actuaría sobre propiedades moleculares de los replicadores favoreciendo principalmente la fidelidad en las copias la fecundidad y la longevidad los que hagan copias más fieles hagan más cantidad de copias y copias más longevas serán los favorecidos por la selección no hay duda dice Sterling o sea no solo Dawkins sino Sterling que en ese mundo los replicadores serían la unidad de selección este primer régimen evolutivo no pudo haber durado demasiado hay registro de organismos similares a bacterias en rocas de 3.500 millones de años de antigüedad entonces en unos pocos cientos de millones de años estos replicadores primitivos se habrían combinado en alianzas físicas y funcionales para formar las primeras estructuras celulares para ese momento los genes construidos de ADN probablemente ya habrían suplantado a los replicadores ancestrales que iniciaron el proceso la invención del organismo cambia el carácter tanto de la evolución como de la selección aparece la división del trabajo la invención del organismo es la invención de un vehículo especializado en proteger replicadores y recolectar los recursos que necesitan para ser copias de sí mismos algunos vehículos están mejor adaptados que otros y tendrán más éxito diferencial esta distinción entre esta idea de los replicadores construyendo máquinas que son los organismos que se encargan de protegerlos y de conceder los recursos para ser copia ha sido creo yo muy mal interpretada y es una de las cosas que hacen que Dawkins tenga tanta mala fama porque es como que como que está diciendo que somos instrumentos de nuestros genes no es lo que piensa Dawkins incluso Dawkins pone su buena cuota de énfasis en la selección cultural y en cómo hay otros replicadores que no son los genes y cómo la cultura puede imponerse a los genes que es una idea con la cual no se lleva bien por ejemplo la psicología evolucionista y Dawkins sí bueno esta es una pequeña discreción nomás para por si alguien estaba pensando que esto está muy mal desde el punto de vista político yo creo que no pero siempre que se entienda bien y por supuesto que da lugar a muchos malentendidos igual lo seguiremos viendo más adelante ahora estamos como en una parte muy básica de cómo piensa la evolución Dawkins este éxito diferencial ecológico de los vehículos causará la replicación diferencial de los replicadores que lo construyeron si las serpientes venenosas construidas por estos genes resultan más exitosas ecológicamente que las pocas las poco venenosas los replicadores que están asociados a las variantes más venenosas serán copiadas de manera más frecuente que los replicadores asociados a las menos exitosas ahora la selección natural o sea ahora en esta etapa selecciona equipos de replicadores más que replicadores individuales como seleccionaba en un comienzo la vida en cierta forma se ha vuelto cooperativa si un organismo muere todos sus replicadores son destruidos si tiene éxito en reproducirse cada replicador tiene una chance de compartir al menos una chance de compartir ese éxito los genes en un organismo dependen unos de otros y comparten un destino común a Dawkins le gusta por ejemplo en el estudio negoísta la metáfora de los de la de los remeros de correr una carrera remando y dice ocho remeros en un equipo y ocho en otro y que por ahí no va a ganar el que tenga el que mejor remes en el que tenga el mejor equipo y supongo que la metáfora esa de gente remando también es una cosa británica británica de gente que va a esas universidades como ojo además el efecto de un replicador particular en el vehículo que lo porta es sensible tanto a su ambiente externo como interno dice Sterling los genes que hacen penes por ejemplo generalmente no hacen penes cuando son portados por hembras en el mundo del replicador desnudo es evidente que los replicadores y sus linajes son las unidades de selección esto cambia con la aparición de los organismos y acá se termina el brevísimo capítulo 2 planteando esa duda dejando ese clickhanger de si esto cambia o no cambia cuando aparecen los organismos ha sido muy rápido no ocupamos 10 minutos presentando esta segunda parte seguí hablando por 50 minutos más yo tengo una pregunta sobre esto de los replicadores desnudos se supone que son cadenas de ARN sueltas por fuera de algo parecido a una célula no lo sé en detalle pero si son pre-células y dicen que es ARN así que supongo que sí que puede ser ARN claro Dawkins aparentemente no podría ser ADN no podría ser ADN pero sí podría ser ARN porque no me acuerdo qué pero Dawkins no dice que es ARN no claro habla de esto tiene que haber empezado con algún replicador sin que lo contenga como uniformitaristas conocemos por ahí esta es una pregunta para Cari hay algo así como ARN que se copie solo sin una maquinaria celular asociada o sin explotarla de otro organismo lo que le pasa a la ARN es que puede subsistir solo a diferencia del ADN para copiarse el ARN necesita también de otras proteínas es toda una maquinaria y para subsistir es lo mismo el ADN o el ARN subsistir qué decís permanecer en el tiempo algo así perdón eso es lo que dice quién lo dice igual yo no me acuerdo igual Sterling aclara que es todavía controversial que o sea si existieran esos replicadores qué serían digamos eso no está claro todavía yo siempre pensé que el replicador fundador de Dawkins era una protocélula no ARN suelta me parece no no es una protomolécula como una protocélula una molécula eso creo que es claro sí el replicador es el ARN pero que ya cuando surgió el primer replicador había algo que lo copiaba algo tipo una célula no 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 es una molécula que tiene la capacidad de generar o por positivo o positivo o por negativo o positivo generar una copia de sí misma es eso sí acá de vuelta una de las cosas que hace Dawkins cuando habla de los replicadores yo creo que se inspira un poco en la idea que en los 80 está muy a pleno en las ciencias biológicas que tiene que ver con el mundo de ARN con la idea de que el ARN al tener actividad catalítica podía ser una molécula que sea no solo informante sino también actuante entonces esta idea de que podía haber replicadores de que se hicieran copias de sí mismos eso al final con el tiempo más conceptual esto más que algo probado experimentalmente claro eso se fue diluyendo se fue diluyendo y si bien hoy hay trabajos en ciencias biológicas que muestran que ARN que pueden hacer copias de otros ARN como idea de ese mundo de ARN primigenio se fue diluyendo y la otra idea que está tomando y por eso habla de replicadores y no de ARN en su libro es que hay otras visiones como la de Carl Smith que trabajan replicadores de cristales entonces hay una idea de un mundo primigenio donde se puedan hacer copias cualquier clase de moléculas de sí mismas entonces por eso me parece que lo agarra por ahí cuando inicia sí o sea Dawkins menciona a la ARN porque es catalítico catalizadora es una no sé cómo lo dice pero dice eso claro en los 80 se descubre eso se descubre que el ARN tiene actividad catalítica de la misma forma de las enzimas entonces es una molécula que puede hacer las dos cosas en teoría puede tener información y puede actuar con esa información eso como aporte biólogo ¿no? ¿Quieren leer el pedacito el pedacito de Dawkins cortito cortito en el que dice esto de las máquinas de supervivencia etcétera además para incluir un comentario que hizo ese pero a ver dejás de compartir que comparto yo yo cuando yo no había leído el gene egoísta desde que tenía 15 años creo a los 15 años esto me voló la cabeza no sé si a alguien más le pasó haber leído el gene egoísta de muy chico a mí de muy chico no a vos Dani de muy chico no pero de muy ignorante sí y me voló la cabeza también yo decía hace un ratito que fue como leer Philip Dick o ver Matrix algo así digamos a mí me impresionó mucho cuando lo leí y el pedacito que me impresionó es este es un peligro esto están viendo un word sí este es el pedacito con el que terminamos esto es el capítulo 2 de del gene egoísta y lo que dice es después de contar este cuento lo primero que decía ese es que empieza diciendo algo que me parece lindo que es la supervivencia de lo más apto de Darwin es realmente un caso especial de una ley más general relativa a la supervivencia de lo estable siempre me encantó la idea de la que selección natural es como hay lo que queda o hay lo que es estable eso había mencionado desde el principio bueno después de contar toda la historia esta en un caldo primigenio hubo algún tipo de replicante molécula catalítica o qué sé yo que tuvo la capacidad de reproducirse y explicar por qué las diferencias en las tres cosas que dice son longevidad fidelidad y fecundidad digamos empezó un proceso de selección natural después llega llega el momento en el cual en esa pelea pasa algo novedoso en la pelea que solo está determinada por estos replicadores desnudos que solo pelean por ser fértiles por copiarse fielmente o por el otro tercero que no me acuerdo de golpe dice esto este es el final del capítulo los replicadores empezaron no solamente a existir sino también a construirse para ser utilizados ellos mismos verdaderos para ser utilizados por ellos mismos verdaderos recipientes vehículos para continuar existiendo los replicadores que sobrevivieron fueron aquellos que construyeron máquinas de supervivencia para vivir en ellas las primeras máquinas de supervivencia consistían probablemente nada más que en una capa protectora pero ganarse la vida se hizo cada vez más duro a medida que surgían nuevos rivales con mejores y más efectivas máquinas de supervivencia las máquinas de supervivencia se hicieron más grandes y más elaboradas y el proceso fue acumulativo y progresivo llegaría a tener algún final este gradual perfeccionamiento de las técnicas y artificios empleados por los replicadores para asegurarse su propia continuidad en el mundo habría mucho tiempo disponible para su perfeccionamiento qué misteriosas máquinas de autopreservación producirían al cabo de milenios en cuatro mil millones de años cuál sería el destino de los antiguos replicadores no murieron porque son maestros en el arte de la supervivencia pero no se les debe buscar flotando libremente en el mar ellos renunciaron a esa desenvuelta libertad hace mucho tiempo ahora abundan en grandes colonias a salvo dentro de gigantescos y lerdos robots encerrados y protegidos del mundo exterior comunicándose con él por medio de rutas indirectas y tortuosas manipulándolo por control remoto se encuentran en ti y en mí ellos nos crearon cuerpo y mente y su preservación es la razón última de nuestra existencia aquellos replicadores han recorrido un largo camino ahora se les conoce con el término de genes y nosotros somos sus máquinas de supervivencia y ahí es cuando te despertás en el matrix como decías vos además de del valor que tiene es excelente ciencia ficción y la nota 7 que está ahí dice lo siguiente que es de algo que decías vos ese todas las letras me parecen muy chicas dice ese pasaje efectista se refiere al pasaje que dice que está encerrado en gigantescos y lerdos robots así me siento dice ese pasaje efectista una rara licencia o mejor dicho absolutamente rara ha sido citado y vuelto a citar como jubilosa evidencia de mi resuelto determinismo genético parte del problema radica en las asociaciones populares aunque erróneas del término robot estamos en la edad del oro de la electrónica y los robots ya no son mostrencos rígidamente inflexibles sino máquinas capaces de aprender y desarrollar inteligencia y creatividad irónicamente ya en 1920 cuando Karel Kapek acuñó el término los robots eran seres mecánicos que terminaban experimentando sentimientos humanos como el amor las personas bueno es larguísima la nota no se las había alertada pero justamente se refiere a a lo que decía ese volviendo a lo de antes entiendo que da la sensación que es algo así como este pensar conceptual en base a esos estudios de replicación del ARN que no sé yo no tengo mucha experiencia en ARN pero hasta donde entiendo es in vitro y con esa capacidad pero no sé si se probó la existencia en algún momento que eso diera origen me parece que es como un ejercicio más intelectual a partir de algo que puede hacer una molécula de ARN pero podría buscar más no sé si alguno sabe más sobre eso pero podría poner a traquear toda esa trayectoria de investigación lo último que salió publicado en el tema el año pasado es de unos ensayos de evolución experimental con ARN donde lograron obtener una ribosima capaz de hacer copias de cualquier ARN que esté dando vuelta pero no más que eso nunca una que logre copiarse a sí mismo para mí la pregunta interesante es igual qué es este rol qué es esta historia cosmogónica de la cual no tenés ningún tipo de evidencia cuál es la función de esto que parece a mí me recuerda no sé si era una película de llamas génesis de unos franceses que están bastante locos que hicieron microcosmos y de winged migration en donde hay una especie de aborigen adentro de una cueva contando como con tono de cosmogonía mítica contando la cosmogonía de la ciencia está buenísima la película y esto es un poco parecido porque ¿por qué cuenta esto Dawkins que no sabemos? ¿cuál es el rol de un cuento como este en la investigación científica o en la comunicación de la ciencia o lo que sea que es este libro? porque este libro no es de comunicación de la ciencia a veces se llama de comunicación de la ciencia libros que son especulativos o filosóficos lo mismo pasa con Gould si tenés que ubicar el gen egoísta o los libros de Gould no son libros de divulgación o de comunicación son libros en donde se hacen más cosas que eso van al estante de divulgación pero bueno es una pregunta que no sé qué responder ¿cuál es el rol de este tipo de cosas en la ciencia? de estas historias para mí tiene un rol de cosmovisión de asentar una world view más que pero la razón de eso para mí tiene que ver con que en general hay un argumento en favor de la coexistencia religión ciencia que es es como bastante estúpido pero al mismo tiempo es bastante extendido que es la ciencia llega hasta un punto la religión ¿no? se adentra en otros misterios ¿no? digo tenés ciertos límites a la capacidad de construir teorías acerca del pasado bla 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 entonces dar esta convicción es también dar sin demasiada evidencia fáctica ¿no? pero quizás mejor o mejor empíricamente inspirada que otras dar una cosmovisión que compita con cosmovisiones distintas como algo plausible decís vos claro claro y que cumple ese rol esa discusión ¿viste? no es que la ciencia como solo puede hacer afirmaciones de cierta naturaleza no llega hasta un punto ¿no? proponerla como un relato que lo acompaña que aún sin ser científico está en sintonía ¿no? o pretende competir con otras con otras narrativas creo que tiene que ver con eso pero en la militancia atea de doping pero también puede que tenga que ver porque es verdad que utiliza este relato del origen de la vida para argumentar acerca de lo que él cree que es la unidad de selección que es el gen entonces empezar hablando de que de que ese replicador por más que sea hipotético era el origen tiene que ver con esto con la construcción de que de que nosotros somos los vehículos y los genes donde hay que mirar sí, seguro seguro digamos es como ideología para defender un tipo de forma de hacer biología evolutiva es eso también o sea probablemente sean las dos cosas ¿no? sean las dos cosas porque son dos objetivos que tiene Dawkins ¿no? y lo está matando con una misma historia pero es cierto ambas cuestiones o sea más allá de la cuestión metodológica dirían que hace alguna diferencia tiene alguna consecuencia observacional distinta pensar en a nosotros como interactores de replicadores en pensarnos como organismos y unidades de selección la cuestión de la unidad de selección lo que siempre defienden tanto Dawkins como como Denet es que te marca cuál es la pregunta te da distintas respuestas es la pregunta para beneficio de quién y que la respuesta para beneficio de quién es fundamental en la biología evolutiva eso es lo que tienden ellos entonces en todo caso particular lo podés describir de las dos maneras ¿no? como replicadores compitiendo entre sí o como organismos compitiendo entre sí ¿hay alguna diferencia fáctica entre una y la otra o es una diferencia metodológica como decía Santi ¿qué tipo de fenómenos se estudia? la crítica que le hace Gould en la estructura de la teoría de la evolución es exactamente eso que no hay ninguna diferencia para Gould él dice que no hay ninguna diferencia entre pensar en replicadores como unidades individuales y pensar en lo que se venía pensando antes yo no sé no lo tengo tan claro me llama la atención me parece muy interesante la pregunta y no tengo idea pero que para Déneth en cambio o sea me parece que este relato sí funciona como una especie de bomba de intuición o de experimento mental que tiene consecuencias filosóficas muy importantes entonces me llama la atención eso que en biología no termina de estar claro y en lo que yo llamaría que es filosofía de la mente porque esto ya está en la actitud intencional un libro de Déneth de 1971 ¿es ese? no el libro es del 87 pero los artículos son anteriores son desde el 71 claro bueno desde acá saca toda su intuición en contra de algo que defiende el ser más fuertemente pero que en realidad la gran mayoría de los filósofos de la mente y que en realidad es algo que creemos todos que es que el tipo de la naturaleza del contenido mental lo que ellos le llaman intencionalidad en término técnico los filósofos dicen bueno una cosa es la intencionalidad o el contenido mental que hay en algo que yo pienso y otra cosa es el contenido mental que hay en por ejemplo un dibujo que yo en un árbol pero la intencionalidad su ser sobre el árbol es derivado en cambio mi pensamiento sobre el árbol es de naturaleza original hay una diferencia ahí entre el tipo de contenido el carácter o la naturaleza la intencionalidad la de los estados mentales es de tipo original y las de las cosas que produzco es de tipo derivado y Dennett es el primero que dice no, en realidad esa distinción no tiene fundamentos porque en definitiva nuestros estados mentales en última instancia son derivados si vos etarias dispuesto a decir que lo que piensa un robot o el contenido mental o el contenido semántico de algo que mantiene un robot es de carácter derivado porque alguien lo construyó nosotros que en cierto modo somos robots diseñados por la madre naturaleza también tenemos un contenido mental derivado entonces en términos filosóficos este relato funciona me parece como un experimento mental que puede tener consecuencias re fuertes una pequeña digeración de hecho Denet es como un desarrollador de esta cosmovisión hasta donde entiendo es como alguien que explota el mango lo que está metido dentro de esa pequeña historia que cuenta en un capítulo y explota otras cosas pero bueno en definitiva es la idea quería señalar algo respecto a lo que decía Fede creo que es la importancia del momento de la creación y la pelea por lo que pasa con esos primeros replicantes retrotrayéndonos a Darwin efectivamente pasa algo en las ediciones del origen de las especies que es bastante sorprendente que es que en el último parágrafo del origen de las especies de la primera edición Darwin dice que la vida es medio intraducible al castellano la vida ocurre en los primeros ¿cuál es la expresión que usa? ocurre en los primeros organismos y después evoluciona por selección natural y no me acuerdo en qué edición en vida de Darwin en la cuarta en la quinta ¿vos te acordás Dani? Darwin dice Dios creó a los primeros organismos y después evolucionó por selección natural y curiosamente Darwin hace esa corrección cuando en su vida está bastante no sé si decir ateo pero está más alejado de la religión cuando más alejado de la religión está pone a Dios en el final del origen de las especies con lo cual ahí en esa pelea sobre el origen está metida la cuestión de la religión y de la coexistencia de ciencia y religión así que obviamente es que hay una cuestión de dónde vienen las cosas que está en todas las cosmovisiones en competencia digamos o sea toda cosmovisión toda explicación que nos demos acerca de qué es el mundo y qué somos nosotros en cierta forma tiene que ver con de dónde vienen las cosas y Dawkins yo creo que intenta proveer como una especie de de cosmovisión laica que reemplace en muchos aspectos a la religiosa porque él tampoco me parece que piensa que uno puede extirpar una cosmovisión religiosa y no reemplazarla con nada y perdón agregando algo digamos Bull hace lo mismo digamos si uno caracteriza a estos textos como más metafísicos como fundamentando un área digamos la idea que vamos a ver dentro de no sé cuánto de que si uno rebobina la cinta de la vida ocurren cosas distintas digo también es una defensa de la contingencia que no está en el terreno de lo fáctico porque no puede rebobinar la cinta de la vida al menos no de manera estricta todo esto es muy discutible pero Bull también está proponiendo una especie de cosmogonía que también es un de dónde vienen las cosas ¿no recordaba esa frase de Darwin mencionando el origen por Dios vos decís que está a partir de la cuarta edición eso? no me acuerdo vos Dani vos sabes esas cosas pero eso estás acá creo que en la segunda dice creador dice creador creador dice acá tengo la variórum en la primera dice fue insuflada o algo por el estilo algo intraducible sí y en la segunda dice originalmente insuflada acá tengo la primera edición habría que ver la coincidencia y no dice nada después en la edición dice ha sido por el creador dice agrega por el creador y es un agregado hay discusión historiográfica porque lo hace es curioso el agregado y es obviamente o sea seguramente la cuestión es política ¿no? porque el tipo está viendo que casi todo lo que hace Darwin es político y tiene que ver con tratar de imponer su enfoque es alguien que tiene mucha claridad retórica respecto a lo que escribe pero bueno está ahí ¿no? en la pelea está ahí ya metida en primeros momentos yo te preguntaba porque hay una carta de Darwin que lamenta el experimento de Pasteur donde destierra la idea de generación espontánea entonces me llama la atención porque es como era como una carta de él que no recuerdo los términos pero es como que dice qué lástima que el experimento de Pasteur muestra que no puede haber generación espontánea porque él me parece en su mente era como que le venía bien esa idea por eso yo señalé perdón no me acuerdo las fechas de la segunda edición no me acuerdo de eso pero Darwin en su vida es alguien que se va alejando de la religión es curioso que en el origen de las especies aparezca Dios cuando se va alejando de la religión porque además se empieza a alejar con la muerte de la hija que es anterior al origen de las especies con lo cual no tiene que ver con que él crea que Dios creó al primer organismo tiene que ver con alguna otra cosa seguramente pero igual es discutido qué sé yo Sober tiene un texto en el libro que compila artículos que se llama escribió Darwin el origen al revés tiene un artículo dedicado a eso a por qué y no me acuerdo lo que dice pero yo creo que es algo político no creo que es una convicción no sé por ahí porque me gusta un Darwin más ateo bueno alguien tiene algún comentario más o algo que se le ocurra hay gente silenciosa que no sabemos si está presente o no bueno supongo que tenemos que ver el tema de cómo vamos a seguir con esto no sé si lo querés manejar vos Santiago yo diría que lo veamos siendo esta la primera veámoslo después bueno sí yo la idea que nosotros teníamos al principio era que los participantes empiecen a hacer presentaciones como la que hice yo hoy no hace falta ni que sea o sea yo usé un powerpoint reciclado o sea no hace falta hacer nada que se vea lindo ni nada o sea es más importante prestarle atención al texto y a mí me parece importante que sea lindo a Santiago le parece importante que sea lindo y él es el director de este grupo así que les quería decir que tiene un powerpoint lindo o serán descalificados pero bueno la idea era que los que se animen vayan presentando y se puede dividir incluso en capítulos se puede presentar si alguien quiere empezar presentando un solo capítulo y podemos meter dos exposiciones dos expositores en la próxima presentación no sé bien cómo manejarlo cómo anotarse para los capítulos y avisarlo en el mail ¿Alguien tiene ganas de presentar algo de Dawkins para la próxima? Sí, se va a proponer también, podemos armar algún calendario Las reuniones son cada 15 días y digamos no hay que estar temeroso la razón por la que hicimos este grupo es porque bueno, muchos lo vieron porque Sadaf que es la Sociedad Analítica de Filosofía Argentina publicitó el grupo o sea nosotros somos ¿Es esa la sigla? Sadaf ¿Qué dije? Sociedad Argentina de Análisis Filosófico Sociedad Argentina de Análisis Filosófico ¿Qué dije? ¿Dijiste cualquier cosa? Sociedad Analítica de algo Sociedad Analítica de Filosofía Argentina No Lo publicitó digamos y hubo mucha gente interesada pero el grupo de investigación en medio no sé está como avanzado en temas como más aburridos y entonces pensamos en hacer un poco más abierto nosotros todos trabajamos en filosofía de la biología algunos son biólogos otros filósofos otros otras cosas pero la idea es que puedan participar si tienen ganas ¿no? si quieren presentar algo presentarlo y ya la próxima hay que hay que ocuparse de algunos capítulos ¿veremos dos? ¿la próxima? Yo supongo que sí igual no sé si son el segundo que vimos hoy era realmente muy corto y no sé los que siguen cómo son porque yo el libro este lo leí hace un tiempo y ahora leí estos dos capítulos nomás no recuerdo cómo son de expresión pero son medio breves todos ¿no? sí, sí en general sí yo lo que digo es quizás ahora no pero si alguien le dice bueno me animo dentro de 15 días armemos un calendar o algo así y se hace si no yo seguro agarre uno pero está bueno que hay un calendario hay un calendario perdón ¿en el mail que mandé no había un calendario abajo? sí estaba medio escondido pero estaba estaba ¿no? está vacío el calendario solamente teníamos esta clase bueno entonces vamos viendo quién se ocupa de la próxima dentro de 15 días y vayan pensando si quieren miren el índice y si quieren dar algo ¿está? bueno ¿algún comentario antes de saludarnos? perdón buenas hola quería hacer un comentario yo no soy no sé nada de biología así que estoy aprendiendo un montón así que nada básicamente eso no me animo a hacer a dar ninguna presentación porque básicamente cuando agarramos a leer este libro cuando empezó cuando el análisis en la RN ahí me perdí completamente pero yo supongo que viendo y busco en YouTube puedo puedo encontrarme y puedo orientarme más o menos igual igual no pienses que todos estamos que todos sabemos los detalles todos sabemos cosas distintas claro es muy heterogéneo este grupo digamos no hice al comienzo presentación y eso pero nosotros ya somos heterogéneos y todos los que se sumaron hoy son muy heterogéneos y no es obligatorio exponer además y además con el tema RN creo que salvo los que trabajan en RN es como tampoco lo que estudiamos algo más biológico podemos saber los detalles de RN que siempre es una caja de sorpresas si le decís si le decís vos Karina que sos bioquímica bueno igual interrumpimos a David que estaba diciendo algo y claro no no digo eso que está buenísimo y que lo que lo que nada lo que podría hacer en todo caso si me animo a uno de los últimos es ir avanzando con otras lecturas paralelas de los de estos doctores o sea más allá de lo que vinieron comentando de lo que estaba en el mismo Power a ver cómo se puede introducir a alguien que es leo completamente en esta temática porque no sé si esto o sea si este mismo libro es como para para introducirse o si podemos ir directamente a los autores digamos no es para introducirse en qué es el RN seguro que no digamos eso es algo como presupuesto que se yo es bastante autocontenido igual el libro pero si no no a ese nivel de detalle pero igual tanto Dawkins como Gould son dos autores muy legibles muy legibles sin necesidad de de hecho leer el gen egoísta leer el gen egoísta es un libro que me gustó mucho cuando lo leí en su momento si si y bueno y Gould también y hablar y aparte toca un montón de temas es muy variado escriben muy bien los dos y escriben como para que se entienda ustedes hasta yo creo que podés leer a cualquiera de los dos en todo caso digamos si alguien tiene ganas de presentar los próximos capítulos después cuando los mira puede pedirlos por mail al grupo que está armado y si no alguien se encarga de nosotros ¿sí? vos Dani vas a contarnos Gould me imagino y si no conozco a otra persona que conozca tanto algo como vos Gould de hecho cuando necesito algo de Gould le pregunto Dani ¿dónde está tal cosa? porque todos los capítulos se llaman de manera ridícula bueno entonces nos vemos la próxima ¿les parece? buenísimo muy buena la iniciativa bueno que bueno que haya gustado muy lindo gracias por la exposición ese bueno gracias a ustedes hasta luego gracias chau 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 gracias chau